Hoy, en Noticias de la Mañana, hoy es el Día de los Inocentes. De acuerdo a la costumbre popular, inicia una jornada de bromas engañosas y crueles. ¿Por qué disfrutamos de la crueldad? Un foro analiza este tema. La exposición a juegos pirotécnicos podría ocasionarnos alguna quemadura leve. El doctor Clevero Yague nos indica qué hacer en estos casos. La nena Gutiérrez nos actualiza sobre la vida de Cristina Reyes en una reveladora entrevista con la ex reina de belleza, política y escritora. Noticias de la Mañana, contenido que entretiene. La alegría del año nuevo viene el día. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Falta cinco pa' las doce, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. Me dejó una chivita, una burra monerita, una yegua muy blanquita y una buena suera. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Me dejó, me dejó. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suera. Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Año nuevo, vida nueva. Más alegre en los días serán, año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, entre todos cantaremos, llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡A los años! Sí, pero muy contento, muy contento. Sabes que hace rato quería grabar estas canciones. No sé si aquí son tradicionales también. Si se escuchan todas. Claro. Bueno, a mí me marcaron la niñez. Y marcaron, o sea, siempre en cada diciembre estas son las canciones que a mí me hacen poner nostálgico. Entonces están como las tres canciones Unas antesito de las doce Que recuerdas a tu familia Como sentimientos encontrados La segunda es como para Quemar el año viejo Dejar todo lo malo atrás Y lógicamente año nuevo Con toda la esperanza y con toda la fe del mundo La buena vibra Con la esperanza de que vendrán días mejores Así es, siempre, siempre Siempre con mucha fe, contento De poder tener nuevas canciones De siempre poder compartir con mi público Creo que lo más importante ahora Es justamente eso, ¿no? Seguir adelante con mente positiva A pesar de todas las cosas No estamos de acuerdo Eso es Quería saber tus proyectos Ya sabes más o menos Cómo vas a distribuir tu tiempo Tu música en este 2024 Sí, sabes que tengo ya dos canciones Voy a seguir con mi hija cantando Por fin, sí, ya No, qué lindo Ella tiene 17 años, Micho ¡17 años! ¡Wow! Sí, ya está bien Entonces ya es hora Y que la gente la escuche también canta lindo No es como los papás que dicen que sus hijos cantan lento Bueno, el mío nunca lo ha dicho El mío siempre ha dicho Nena, tú no cantas bien No me hagas que cantar Y Jonathan, quiero hacerte una pregunta Y a propósito también de la buena conciencia Qué bonito poder escuchar También te envío Abrazo enorme para ti Mi querido Jonathan 28 de diciembre ¿Usted le ha hecho alguna broma inocente? ¿Alguna inocentada? ¿O ha hecho? ¿Sabes qué? Siempre me acuerdo de algo Yo trabajaba en un bar en Loja Ya Llamaba La Leyenda, ya no existe Y había una nota donde tú ponías como que la sugerencia Ajá Y decía Participe en el sorteo de un viaje a Cartagena todo pagado Que se hará el 28 de diciembre Yo le pregunté al dueño del bar Le digo Yo llevo años viendo eso ahí El 28 de diciembre El día de los inocentes Claro Es la fecha de los santos inocentes Donde realmente es una fecha muy dolorosa Pero la gente un poco la transformó Para la broma A que sea de muchas bromas A que sea de mucha risa De mucha broma De querer como que sorprender a los amigos Oye, es muy difícil sorprender, ¿no? Pero ya no se hace mucho ahora Los periódicos Haban noticias que uno decía ¡Wow! Está terrible Claro Aquí hubo periódicos, ¿se acuerdan? Sí, pero ahora en red está terrible Sí Cuando hubo acá un local Un supuestamente Un supermárquete Un supermárquete Que había cerrado Y todos ya les dijeron que es Uno era así Y que el community Te fuiste Supuestamente Que el community Te ponía la cabeza Oye, ¿sabes qué? A mí me llamó mucho la atención Te digo Porque como community Como gente de marketing Porque como están las cosas y todo Y que te diga esa noticia Claro O sea, creo que cruza ya el límite Entre la inocentada Y realmente la realidad Ya se pasa de la playa Ya se pasa Pero bueno, ¿tú querías contarnos algo más? No, yo solo te digo que me parece una buena estrategia de marketing ¿No? Todo el mundo habló del tema Claro, todo el mundo habla del tema Pero no de forma buena Bueno, ya está bien Y tú de haber sido el rey de las inocentadas Conociéndose Estás hecho Estás hecho Estás hecho Pero ya cuando comencé a investigar ¿De qué se trata? A inteligenciarme bien del tema Ya dije no Claro, es verdad Alguna cosa terrible Así como la gran mayoría de las fiestas Pero la gran mayoría son situaciones paganas 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 Que nosotros hemos adquirido Y que nos divertimos Y vamos buscando Pero queremos hacerlo del lado bueno Por ejemplo, va Halloween Que es una cosa mega complicada Pero si lo haces de una buena manera Si te abraza bonito el mundo Pero o sea ¿Sabes qué se hacía? Yo ahora que me acuerdo que ya no se puede Las llamadas telefónicas Ah, claro Las bromitas así Las pasadas ¿Me voy a pasar? Y no era nada No, yo marcaba el que caiga El número que caiga Ah, ¿quién sea? Yo estaba atrás y el que salga Y ya no se puede Ya no existe Ya casi el demorado telefónico Bueno Esta va a ser la pregunta, ¿no? Vamos a ver una fotografía Aquí estamos Isaaccito Y yo Y se fue el Joker Y usted nos va a contar ¿Cuál fue la mejor broma Del Día de los Inocentes? Los leemos Cuéntenos su historia ¿Cuál fue la mejor broma Que le hicieron o que usted hizo? Mi prima me hacía unas ¿En serio? ¿Como cuál, por ejemplo? Me contaba, por ejemplo Si es que era el momento Que se tenía un enamorado Que se iba a casar Si tenía un enamorado Me decía que había terminado ¿Era una historia? ¿Unos dramas? ¿Lo has hecho una? ¿Cuál? También así lo mismo casi Pero ella me hacía unas bromas Me contaba Me tenía tres horas en el teléfono Contándome sus penas Así Y la loca No, tú sabes Mira que ni se queca Para que al final me diga Por no suerte La quería Así es Y los periódicos Había muchas noticias Inclusive hasta en el plano deportivo Que Mele cogería Pues cuento que Ceballos se iba a Mele Cosas que uno decía Wow, que no podía ser posible Cosas que uno decía No puede ser Se van Y eso pasó Y después decías Por no suerte Cuando terminabas de leer Todo el editorial Total Pero bueno Eso y mucho más aquí En Noticias de la Mañana Gracias Jonathan Un abrazo grande Y gracias por tus bendiciones Señores Espero Al volver Al volver Y vengan un pequeño corte comercial Pero ya regresamos Con más de Noticias de la Mañana Porque tenemos programas espectaculares El día de hoy Santo Chico de Sancho Y además el doctor Ollaga Nos visita el día de hoy Con el abrazo de esas quemaduras Gracias Ya regresamos Año nuevo Vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo Vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a caminar Ricos sándwiches De chancho De chancho Por supuesto Y aquí estamos Con los ricos sándwiches Aquí están Stanley Y Christopher ¿Verdad? Bienvenidos a nuestro programa Son papá de hijo Y me están contando Que tienen esta delicia Que usted no sabe Cómo huele Este chanchito Delicioso Con puerito y todo Y que ofrecen Un servicio increíble Para todas las personas Inclusive me decían Si tienen familias pequeñas Deme solamente dos libras Y usted le vende Las dos libras ¿Sí o no? Así es A ver cuénteme Bueno normalmente Ya para estas fechas Lo normal es que compren Piernas enteras O pavos enteros Ajá Pero hay familias pequeñas Entonces lo que hacemos Es venderles Por decirte La mitad de la pierna Diez libras Quince libras Y eso le van a Amoldando su economía Y a la situación Claro Así es Oiga Su especialidad es el chancho El chancho No hay pavos Solo chanchos No no Vendemos también pavos Sándwiches de pavos De chanchos Sino que el que destaca Es el chancho como tal Claro por supuesto Y en fin de año Como que la gente dice Un alto al pavo Y prefiere obviamente Disfrutar de chanchos Se van de largo con el chancho Oye ¿Cómo comenzaron? Cuénteme ¿Cómo nace la idea De los ricos sándwiches? Las alternativas De emprendimiento Ya En algún momento dado De la situación Claro Se buscó la forma Y apareció Y fue cogiendo fama Como quien dice Pero usted lo preparaba rico En casa La gente ya decía ¡Bum! Que rico tuvo Como nos gusta la cocina Uno siempre prueba En un lado Y si te gusta Quieres ir mejorando Claro Hasta que le vas dando Tu toque En el sabor No y aquí en el sándwich Lo que más allá de la carne Lo que le va a dar es El jugo El sabor del juguito Y como nace el jugo Con la sazón Que usted le pone Es producto de Es la sazón Lo que se le pone En el chancho Con el jugo normal Cuando adobamos Con tanto tiempo Y él suelta su jugo Su líquido Y eso va Con su concentrado Perfecto Oiga Me quita trabajar con el papá ¿Difícil o fácil? A veces suele ser algo complicado Complicado, ¿no? Sí, a veces estresante también Pero ahí tratamos de mantenernos Lo que se viene en mi cuerpo Perdón Pero ahí tratamos a veces De mantenernos Con él Conmigo La casa de mi papá Y Separar lo profesional Con lo personal También Bueno, y por otro lado Chévere que también El negocio sea familiar Porque de esa manera Los chicos van aprendiendo Y los chicos pueden continuar Con el negocio Bueno, la idea es Que ellos como jóvenes Vayan aprendiendo Que en la vida Hay que ir haciendo algo No se vuelvan Los jóvenes de cristales Exactamente Sino que volverlos A nuestra generación Al campo A batallar allá Así es Y lo aprenden Es verdad Y lo valoren Valoren el trabajo Valoren el dinero Que uno se gana Con mucho esfuerzo Bueno, más adelante Me va a contar Cómo hace esta delicia ¿Ah? ¿Puedo romper un pedacito? Luna Voy a que se escuche Crack Uno Dos Tres Escuche No, pues Luna Baja la música Ay, no tengo fuerza ¡Oh! Oye ¿Vieron? Más adelante Me cuenta Cómo hace esta delicia Y me va a enseñar A preparar Un sándwich de chancho Y sobre todo Cómo se lo debe comer Porque el uno dice Es que se me riega Es que se me cae todo Es que está poquito Es que no está bien despachado El otro dice Es que hay demasiado Así que Más adelante Aprenderemos más De esta deliciosa opción Para fin de año Como es el chanchito Y en este momento Le voy a dar paso A mi querido amigo José Luis Porque hoy también Vamos a hablar De un tema importantísimo Que es de nuestras mascotas Vamos a hablar también Con el doctor Ollagio Sobre las quemaduras leves De este año Que lamentablemente Ya hemos visto Algunas personas Que han sido víctimas De esos famosos Camaretas y demás Pero también Las mascotas Sufren Sus oíditos Sufren Les da miedo El susto Este tema De las 12 de la noche Entonces José Luis Está con la doctora Para que nos cuente Cómo podemos proteger A nuestras mascotas Así que José Seguimos contigo A Camino Bueno Gracias mi querida Ninita Que linda Que linda La perrita Y obviamente Mi doctora Gracias por estar acá Por compartir Con nosotros Estamos con la doctora Si le pregunté Si le pregunté el nombre Porque a veces me voy Y la doctora Y la perrista Kodiak Kodiak Que está aquí Esta hermosura Se parece a mi Nalita Yo tengo una perrita Nalita Si linda Si Mi querida doctora Ahora si Viene la pirotecnia Viene el tema De fin de año Y es un estrés Para los animalitos Para los cachorros Y qué es lo que Debemos hacer O qué es lo que No debemos hacer Para este 31 Y luego 1 de enero Bueno como tú verás Tú viste que estaba temblando ¿No? Estaba que temblando Y mírala ahora ¿Qué tiene aquí esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas gotas mágicas? Le acaba de dar esto Y se tranquilizó Bueno esto se llama Miedo Pet ¿Qué? Miedo Pet Miedo Miedo Pet Miedo Pet Miedo Pet ¿Qué es Miedo Pet? Miedo Pet Miedo Pet es una formulación De esencias florales Que se dan A las mascotas nerviosas Y ansiosas De esta forma tú De la manera natural Puedes controlar Esa ansiedad Porque ¿Qué es lo que hace? Bloquea los neuroreceptores Que hacen que el animal Tenga ansiedad Entonces al bloquearlo Tú sabes que hay un estímulo Y una reacción Total Entonces Si bloqueamos el estímulo Ya no hay la reacción De angustia ¿No? Y entonces esto hace miedo Pet Y es verdad que Que por ejemplo El sonido de un petardo Lo escuchan siete veces más Que un hogar Por supuesto Ese es el problema Muy grande En este fin de año Ya que el oído de ellos Es mucho más avanzado Que el de nosotros Entonces perros y gatos Sufren mucho Hay muchos animales desaparecidos Hay muchos animales Hay muchos animales que mueren de infartos Porque les da tanta desesperación Imagínate Ellos han de pensar Que es una guerra Lo que está pasando afuera Y no saben qué hacer Entonces ese es el problema Sobre todo En este fin de año Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque hay mucha gente Que está A veces deja a su perro En el cuarto Le ponen por ejemplo Acá decía Un canal de animalitos Le ponen el aire acondicionado Le suben el volumen Un poco para mermar El sonido El impacto La desesperación Pero ¿Qué es lo que tengo que hacer? Obtenerlo el 31 En mi regazo Mira como primero Recomendación Que le pongas etiqueta Nombre Que le pongas una medallita En donde esté El nombre de la mascota Y la dirección de la familia Porque como te dije Hay muchos perros que se pierden Animales que se desorientan Por el sonido Extenuarlos Hacer el ejercicio Toda la mañana Toda la tarde Salir con ellos Para que ellos estén Y como se excitan en la noche Tenerlos ya extenuados En la mañana y en la tarde Y si están en la playa ¿Lo puedo sacar a la playa En la mañana y en la tarde? Sácale el aire Como dicen vulgarmente Sácale el aire todo el día Para que ellos estén cansados Y ya se dediquen Nomás a dormir en la noche De acuerdo Dale de comer temprano Porque recuerda Que también hay vómitos Porque la ansiedad También puede producir náuseas Por supuesto Entonces dale de comer temprano Comida ligera Evita también Cuando lo pongas en un lugar Cerrado Tiene que evitar ventanas Porque recuerda Que el estímulo Genera una reacción Entonces va a empezar A acordarse Lo que pasó La vez pasada Entonces por eso Se aconseja dar miedo Peques de cachorros Porque lo educamos A que no tenga miedo Y no es igual Darle a un perrito ya adulto Que darle a un perrito pequeño Porque este no está adecuado Entonces es más fácil Entonces es más fácil modificarlo Música Música relajante Que hay en algunos canales De televisión Internacional Unas aplicaciones que hay Aplicaciones Spotify Para música relajante Mascotas Y sobre todo Una vez que hagas todo esto Darle cariño Darle amor Estar con ellos Porque para ellos Es un momento muy crucial El que van a vivir Porque recuerda Que ellos No tienen los amigos Que tú tienes Ni la farra que tú tienes Ellos simplemente Es un día Que para ellos Es un tormento Y tenemos que apoyarlos De esa manera Hagan conciencia Y que tengan Todas tomen las precauciones Del caso Para que esta hermosura Y todas las hermosuras Que tenemos en casa Estén tranquilos O traten de estar Un poco más tranquilos La perotecnia A mí no me gusta Yo respeto A toda la gente Que hace O que manipula esto Yo respeto Pero a mí Sinceramente No me gusta Nunca me ha gustado Y tratemos de Bajarle A esto de la perotecnia Así es En mi caso ¿No? Me querida Carlota Muchas gracias Gracias a ustedes Por la Feliz año Igualmente Bendiciones para todos Y el sorteo De Miedo Pet A ver Vamos a sortear Dos Miedo Pet Para los Teleaudientes Que nos escriban En la página De acuerdo Ajá Dos Miedo Pet Para los que estén aquí Ahí lo vamos a hacer Con Carlitos En el community Para ver Cómo le regalamos Estos Mis pedos Feliz año Feliz año Feliz año Los queremos Chao Nos vemos Rosita Miedo Pet Hola ¿Cómo estás? Rosalena ¿Cómo te va amigo? Me encanta Ese perrito Rosalena Bueno Les queremos comentar Justo de lo que decía José Luis Del tema de la pirotecnia Y es que ayer Se registró Un operativo En el sector De la bahía Y hubo enfrentamientos Y de todo un poco Porque parece de no creer Porque tú dices Te van a proteger ¿Verdad? Apoya a la autoridad Para que te proteja Y evite que haya una explosión Pero la gente se puso histérica Indignada Y los comerciantes salieron a defender A las personas Que estaban vendiendo A palo A sillazo A todo Bueno Se armó un incidente Ahí por decir lo menos En la bahía de Guayaquil Veamos lo que pasó Y luego lo vamos a comentar Entre los tres Perfecto Rosalena Lo que usted dice Han pasado 26 años De la tragedia Por eso Quienes tienen en la actualidad Menos de 30 No tienen memoria De los aterradores momentos Que se vivieron En la bahía de Guayaquil A causa de la venta De pirotecnia Era el 5 de diciembre De 1997 Cuando la explosión De un petardo Encendió el resto De explosivos Que se comercializaban En el lugar Un gran incendio Cobró la vida De 11 personas Y dejó 38 heridos Quienes protestaron La mañana De este miércoles Por el decomiso De pirotecnia En este sector De la ciudad Seguramente No logran Comprender la magnitud De lo que se busca evitar Los opositores Fueron jóvenes Que a palazos Con tubos metálicos Y tirando bancos De plástico A las autoridades De la dirección Municipal De justicia Y vigilancia A los militares Y policías Quisieron impedir La labor De los funcionarios Públicos Esta actividad Se desarrolla En su mayor parte De manera ilegal Y clandestina No cuentan Con los debidos permisos Y tampoco tienen Los debidos cuidados Que se merece El manejo Y el uso De estos explosivos Durante este operativo Cinco funcionarios Resultaron heridos Uno de ellos Con golpes En la cabeza Y fracturas Durante este mes Los agentes De la dirección Municipal De justicia Y vigilancia Han liderado Algunas acciones Contra la manipulación De pirotecnia Hemos realizado Más o menos Desde el 1 de diciembre Hasta la actualidad Un decomiso De 50 a 70 cajas Dentro de cada caja Verdad Encontramos De 100 a 1000 unidades Dependiendo Que tipo Que variedad Encontramos Dentro de las cajas Y esto es puesto En control De la unidad De control de armas Valga la redundancia Para que ellos Sigan el procedimiento Adecuado Con el manejo Y el uso De esos explosivos La autoridad Además aclaró Que en estos operativos No permitirán El uso excesivo De la fuerza Por parte De los uniformados Ruiz además Resalta Que el único lugar Autorizado Para expender Este tipo De productos Son los exteriores Del estadio monumental Informó Maite Morán Hay el detalle Queridos compañeros Eso es lo que nosotros Decimos Hay que tener Muchísimo cuidado La pirotecnia Es peligrosa Ya se lo ha dicho Ha habido millón Campañas Por parte del cuerpo De bomberos Del mismo municipio Y ahora también Nosotros Noticias de la mañana Tenemos una campaña Justamente En contra de la pirotecnia Va a estar en breve El doctor Cleber Nollague Hablando Sobre cuál es La afectación Que quedan Las secuelas Luego de que Una persona Un niño O cualquier Incluso un adulto Haya sido víctima De estos artefactos Explosivos Con quemaduras Y nadie exime De que Hay muchas personas Que tienen necesidades Que deben de cubrirse Pero tampoco vamos A hacer las cosas De manera ilegal Y que por eso vamos a A vender por vender Correcto O vamos a excusarnos O vamos a decir Bueno Es viable Esta situación Porque nosotros Tenemos que cubrir Muchas veces De nuestras necesidades O sea Hay que también Velar por los derechos De las personas Ahí escuchaba Algunas personas Que decían De hecho Videos que se viralizan Por medio de las redes sociales Decían No, pero nosotros Vendemos cosas inofensivas Para los niños Oye, pero te revienta Uno de esos favoritos De las manos O sea Que mira que Igual hay una explanada En el monumental Hay en otro sector También de la ciudad Con toda la seguridad Correspondiente Con los artefactos Explosivos Que están hechos De una manera Entre comillas Digamos Más profesional Y no de una forma Tan artesanal Que inclusive Que con tanto sol Podrían hasta detonar Como ya pasó En Guayaquil Como ya pasó En Manaví Entonces A eso es a lo que Todos vamos Nadie dice Que no lo disfrutes Disfruta Lo que te ve lindo El cielo de colores Y demás Pero tienes que saber Cumplir con las normas Y las reglas No puedes vender Esos artefactos De manera artesanal En un lugar De manera clandestina Donde nadie lo sabe Donde puedes ocasionar No solamente El daño De tu espacio De tu negocio De tu casa Sino que también De los alrededores O de la gente Que cruza Entonces Es un poquito De responsabilidad social El tema De la pirotecnia A todos nos compete Ser responsables Porque nadie Está exento Ni el hombre Ni la mujer Ni el grande Ni el niño Porque lo mismo Que le puede pasar Como lamentablemente Le pasó a ese niño Le puede pasar a un adulto No es que porque es niño Le pasó También le puede pasar A un adulto Nadie está exento Y sabes que Sobre todo lo que tu dices Es tan importante Porque ese es pleno Centro de Guayaquil El corazón de la ciudad El casco comercial La bahía Donde hay bastante gente Sobre todo ahora En estos últimos días del año La afluencia es masiva Tú te imaginas Dios no permita Pase algo ahí Como pasó hace algunos años Como pasó hace muchísimos años atrás Donde lamentablemente En esa misma zona Ocurrió una desgracia Eso es lo que no queremos vivir Y no es que decimos Estamos en contra De que el comerciante trabaje No, que lo haga Pero como dice la nena Con todas las reglas de por medio No se puede vender Expender así Libremente Porque es una zona Donde hay muchísima afluencia De público Y sobre todo Hace calor Guayaquil es caluroso Por encima de los 35 grados Está terrible Recibimos navidad Y sabes que Me sorprende Me sorprende Que muchas personas No se si haya sido Por causa Del actuar De la policía Que no haya sido adecuado Pero las personas Que están allí O sea Sabes el peligro Que corren Y la gente Se volca En contra de la policía Lárguense de aquí Con palos metálicos Con sillas Hay que ver Hay que ver realmente La situación Porque puede ser Que también En este caso Las autoridades No hayan actuado De una manera pacífica Tranquila y retirar Que está bien O sea Está tratando de ver Los derechos de los demás Porque si estás En un sitio Donde hace mucho calor Donde no hay Los cuidados respectivos Donde no se respeta Todas las normativas Establecidas Y hay mucha gente ¿Qué pasa si revienta Una de esas cosas? Unas Un solo fósforo Que caiga ahí Y mira lo que va a pasar Y todo eso se puede Alguien que esté fumando Y ahí fuman durísimo Por eso te digo Uno de esas Y te quemas todo O sea Hay que ser muy responsable Al momento de Y por eso Hay un lugar específico Que justamente Como lo dijiste Nena En la esplanada Del Estadio Monumental Donde se lleva a cabo Estas ventas De hecho es avalado Por la entidad De los bomberos Ahora sí José Luis José Luis Contigo Aquí estoy Querida Aquí está Lo que pasa Es que 28 Y Rosalena Quería aparecer Y desaparecer Para decir una broma Del diálogo Y no sé Eso es lo que pasa Pero Rosalena Yo te invito Que te quedes aquí Solamente Solamente Abrase un poquito Para que se pueda ver Lo que voy a decir Ahí está Excelente Vamos a aprender Ahora sí Siendo exactamente Las 10 y 11 de la mañana Quiero invitarles A que disfrutes De la hora del snack Con el nuevo Sánduche Choco Choco La irresistible combinación De chocolate Y chocolate oscuro Convertida en un snack Convertida en un snack Sánduche Choco Choco Un mordisco Con doble diversión ¿Ya lo probaste José Luis? Así es Y la madrastra Le llamó la atención A José Luis Así es Qué rico Y delicioso El Choco Choco Por favor Pingüino Mándenos los Choco Choco Para hacer la degustación También en vivo Para que salga súper Más bacán Sí Para todo yo quiero Tú dices que sí Que pingüino Mándenos los sándwiches Para hacer degustación en vivo Sí Eso ya Entonces ya sabes Pingüino Lo que tiene que hacer Bueno Y ahora vámonos Con una nota Que justamente Le estábamos comentando De la pirotecnia Y sus efectos negativos ¿Qué ha pasado ahora? Un menor de edad Estaba en un parque Encuentra un artefacto explosivo Lo coge Y lamentablemente Eso explota Ay, santo El niño Lamentablemente Lo que le pasó Fue que Se le voló la mano ¿Qué? Sí Y aparte Le quedaron secuelas En su rostro Y no solo Él se vio afectado Sino también Otros niños Que estaban ahí Dos niños más Pero lesiones menores Dios bendito ¿Qué ha pasado exactamente En ese lugar? Lo vamos a comentar Luego de ver la nota ¿Qué le hicieron? Se le explotó Una camareta en la mano ¿Qué le hicieron? Una camareta en la mano Se le explotó Con su mano derecha Y parte del brazo Mutilados Con una afectación En el tórax Y múltiples heridas En el rostro Terminó un pequeño De 10 años Luego de sufrir El estallido De un artefacto Explosivo Que estaba manipulando Lo traían en los brazos Lo traían En los brazos En sangre Sentadito Él cogió a mí Y se tiró al suelo En mi tabla Y yo le digo Mijo Contrólate Le digo Mijo Contrólate Se escuchó Un estruendo horrible Que todos los vidrios sonaban Los focos también temblaban Y había sido Pues el niño Víctima De un objeto No identificado Jesús Sem Se encontraba Con dos amigos más Dentro de este parque Ubicado en el sector De la Juan Montalvo En el noroeste De Guayaquil El hecho Ocurrió A las 18 horas Del pasado sábado Actualmente El menor Permanece ingresado En una casa De salud Lastimosamente Ellos no tienen Los recursos económicos Para que los tira una prótesis No sabemos Que pase con las vistas El bebe El oído A futuro Él va a necesitar Mucha ayuda La zona Donde ocurrió La novedad Es concurrida Por integrantes De una peligrosa Organización Se presumen Que a uno de ellos Se le olvidó El objeto detonante Que iba a ser utilizado Posiblemente En un hecho Delictivo ¿Qué recomienda La policía nacional A los padres De familia Antes de enviar A sus hijos A un parque? Es que los padres Recomienden A los niños Tener bastante cuidado Con los Juegos pirotécnicos Con objetos Extraños Que acompañen A sus hijos A los parques Las diferentes actividades Que realicen Los dos niños más Que se encontraban Con el pequeño Jesús También resultaron Afectados Pero con heridas Leves Informó Jorge Salazar Estamos viendo Durante el transcurso Del día de ayer Y hoy Nos han impactado Realmente estas imágenes Dios permita Que el niño Pueda por lo menos Recuperar su visión Y ojalá Que también Se lo ayude Para que él pueda Reintegrarse A la sociedad Para que lo ayuden También de manera Psicológica A que pueda Sobrellevar Este nuevo Estilo de vida Esta nueva etapa Que tiene que vivir Con su bracito Mutilado Está con nosotros El doctor Clever Ollague Hemos hablado Durante el transcurso Del día Acerca de las quemaduras Leves Que muchas veces Son estos accidentes Que se dan en casa Inclusive No solamente Con el tema De la pirotecnia Sino que muchas veces También en la cocina Doctor ¿Cómo está? Muy buenos días Qué gusto que esté con nosotros Y ha pasado muchas veces La mamá sacando La bandeja del pavo La mamá calentando El caldo Calentando algo Se le riega O friendo Se le riega aceite Al niño En esta época Que todo el mundo Estaba un poco disperso ¿Cuáles son Sus primeros auxilios Que debemos de tener en casa? Bien El tema de las quemaduras Es un tema Que es problema De salud pública Para que Nos enteremos bien No es que solamente En esta época Se ven Los casos de quemaduras Las quemaduras Pueden verse En cualquier momento O en cualquier circunstancia Y son los niños Los más vulnerables Como usted mencionaba Por ejemplo Las mamás cocinan Muchas veces O dejan la olla Con agua hirviendo O los niños se suben Justo donde está Cocinando O muchas veces Los niños Cogen y manipulan Elementos eléctricos Como los enchufes Por ejemplo Entonces esto Se puede suceder En cualquier momento Entonces las quemaduras En realidad Es una emergencia Que tenemos que estar Preparados En casa Tener un botiquín Que yo le denomino De emergencia Porque en cualquier momento Puede suceder ¿Y qué debería tener Ese botiquín? Por ejemplo En el momento En que la persona Se quema Por ejemplo Hay que determinar Qué tipo de quemadura es Si esta es una quemadura Superficial O es una quemadura Profunda Una quemadura superficial Haga de cuenta Que la piel Se le pone rosadita No hay pérdida De tejido Y probablemente Se forme Una ampolla En ese instante Lo que hay que hacer Es que a la persona Hay que ponerla En agua El grifo Por ejemplo Te abre Alguna llave Y la tiene Durante 20 minutos Rociando Con el agua Del grifo No agua helada Agua del grifo ¿Y hielo? Hielo no Porque el hielo Lo que va a provocar Es una constricción De los vasos sanguíneos Y agrava más Todavía la quemadura Ya quemas tú Con el hielo Prácticamente Dios mío Y luego de los 20 minutos Que hemos rociado Con agua Esa quemadura Superficial Hay que limpiarla Con agua Y con jabón Y posteriormente Cubrirla Si no tenemos Algún tipo de elemento Como apósitos De quemado Hay que Esos plásticos Que se utilizan Para envolver la comida ¿Papel film? Sí, el papel film Uno lo aplica Encima Sin presionar Porque obviamente Al presionar Vamos a inflamar más De esa manera Nos permite visualizar Un poco la quemadura Cómo va evolucionando Ahora doctor ¿Cómo puedo diferenciar De una quemadura leve A una quemadura Ya de que vuela La emergencia? Mira Las quemaduras graves Generalmente Son por destello De llama ¿No habrá? Por ejemplo En esta época Como le sucede A ese niño Ahora pongámosle Un diablillo Un diablillo Un chispeador Un chispeador ¿Qué pasa con el chispeador? Que aparentemente Es muy noble Aparentemente No es peligroso En el momento En que usted Prende el chispeador Lo que provoca Son destellos Exacto Si usted en ese momento Está cerca Y ese destello Le prende la ropa Lo incendia En ese instante A esa persona Hay que echarle agua O si no Hacerla rodar O cubrirla Con una manta Tratar de apagarle Prácticamente La llama Y quitarle La ropa Dentro de lo posible Y dependiendo De la profundidad De la lesión Ese paciente Debe de ser Ingresado En un hospital O tratarlo En ese momento Pues limpiando La herida Con agua Y con jabón No con alcohol La gente cree Que el alcohol Hay que aplicarlo Y eso Agrava mucho más Y no aplicar cremas Porque la gente Compra rápidamente Una crema Para quemado Las cremas En una área Que está húmeda Lo que va a provocar Es mayor irritación Entonces hay que evitar La aplicación De esas quemaduras Aceite le pones Doctor Aceite es peor Todavía Porque imagínate Es tan grueso Irrita la piel La inflama Más todavía Y hay que evitar La infección Posterior Porque en el momento Que la piel Es agredida Ella se infecta Fácilmente Con bacterias Y es importante Que en esta época Sobre todo Que se queman Los viejos Los niños Tienen que alejarlos Porque son Los más vulnerables Son ellos Los que andan Cogiendo Las cositas Y esos son Los que obviamente Andan recogiendo Las camaretas Los petardos Porque obviamente Hay petardos Que no se prendieron O hay petardos Que están todavía Calientes Y en el momento Probablemente Como le sucedió A este niño Coge y le estalla Y obviamente Va a perder Prácticamente Una parte De su extremidad Y muchas veces Cuando hay esos destellos Puede esa pechispa Agravar el ojo Y provocar Una úlcera corneal Es decir Puede perder La visión Que son los lugares Más vulnerables Como son las manos La cara El cuello Que esos son los lugares Que generalmente Más se ven afectados Ay doctor Cuando hablamos Del botiquín de emergencia Entonces usted Nos recomienda Que tengamos Las gasas Que son como Como grasosas Exacto Hay lo que se llama El hielo net O hay esas gasas Vaselinadas Que tienen obviamente Son gasas especiales Vaselinadas Que obviamente Vienen en sobre Tenerlas listas Porque en el momento En que ya la quemadura Usted coge la gasa Y la aplica encima Y de esa manera Va a mitigar Un poco la inflamación Y la hinchazón Que se pueda provocar Ok Y enseguida Como usted dice Si es leve Abajo del grifo de agua Si es un poco Cuando ya se quemó La ropa Digamos Ya hubo un destello Lo envolvemos En una sábana Y volvemos O echarle agua Apagar la llama Volamos a emergencia O somos nosotros Los que podríamos Un poco Todo va a depender Por ejemplo Estás en la playa ¿No verdad? Y de repente Pues te incendias Entonces en ese momento Hay que echarle agua Apagar el fuego De la persona O hacerla rodar Para que obviamente Se apague el fuego Y de esa manera Tratar de ir quitando La ropa No cortándola No despegándola Porque muchas veces La ropa se pega En la área de la quemadura Y tratar de evitar Despegarla Porque eso agravaría Mucho más Y dependiendo De la profundidad O de la gravedad Se toman las medidas Necesarias Médicas Pero es importante Que en esta época Que obviamente Todo el mundo Tiene el monigote Le mete pues obviamente Las camaretas Y los tumbacasas Y todas esas cosas Que yo no entiendo Todavía La cultura Debemos irla cambiando Porque dicen Que tienen permiso Y son seguras Yo no considero Eso seguro Cuando tiene un detonante Que en algún momento Pues algo que estamos pasando Quizás agradable En familia En fiesta Y de repente Tengas que salir corriendo Con una emergencia Como el caso de este niño Perdiendo pues una mano Perdiendo un ojo O pues muchas veces Hasta la vida Le puede estar costando A esa persona Porque acordémonos De que en el momento Que estalla el viejo Se dispara Metales Se dispara madera Y eso es un proyectil Prácticamente Que usted le está pegando Sin dirección Y la gente Tiene la costumbre De vestirse bien De agradarse bien Entonces mucha gente Va con seda Y va muy bien arropada Y eso permite De que se pueda incendiar A esa persona Entonces evitemos La desgracia Más de la que ya tenemos En este país En algún momento determinado Pues pasándola Pues quizás Un momento bastante agradable Totalmente de acuerdo Yo estoy de acuerdo con usted Y evitemos Es lo más seguro Si tienes un monegote Dejarlo ahí Claro O sea Y se fue El motivo del fin de año Es probablemente Reunirse en familia Y pasarla bien No es buscar la desgracia Yo no entiendo Por qué era buscar la desgracia En un momento Que todos los hospitales Probablemente Que no estén bien Preparados Para obviamente Recibir Como lo que pasó Hace 20 años En la bahía En la bahía Es un lugar muy cerrado Muy junto Donde la gente No entiendo yo Está bien el negocio Está bien el trabajo Lo que usted quiera Pues búsquese otra manera De trabajar No busque la desgracia Y encima Que la autoridad Trata de alguna manera Controlar Evitando obviamente De que haya una desgracia La gente encima Se ponga brava O sea No entiendo yo todavía Qué es lo que nos está pasando Mi querido doctor Será ancor también Con nosotros Lo máximo Feliz año doctor Feliz año doctor Que viene Pero de éxitos Y bendiciones Su 2024 Nos vamos a Isaaccito Con Isaaccito Que tiene más Isaac sí Amigos Amigos No gracias al doctor Ollague Como siempre Sus recomendaciones Y consejos Son muy provechosos Para todos nosotros Y también para ustedes Que están allá en casa Quiero ahora aprovechar Este momento Para decirles Que puedes tú También aprovechar Estos últimos Y mejores descuentos Del año En el trasnochón De fin de año Este viernes Desde las 3 de la tarde Hasta las 10 de la noche Aprovecha Toda la tienda Con descuentos Hasta el 50% Recuerda que tu compra La empiezas a pagar Desde marzo Y la puedes diferir Hasta 24 meses Te esperamos En el gran trasnochón De ETA Fashion Y podrás tener Estos outfits Y estas paradas Espectaculares Ahora sí Si me acompañas amigo Chao Nos venimos para acá Con mi amigo Víctor Y acá mis amigos Del rico sándwich Señores Que rico Que huele Esto espectacular Vamos ahora sí A preparar ¿Me recuerda su nombre? Stalin Stalin Ahora sí Vamos rápidamente A preparar este sándwich Es tu hijo ¿no? Sí Qué belleza ¿no? ¿Cuántas veces tienes ya Aprendiendo a hacer estos sándwiches? Goan Usted tiene este sándwiches Un minuto más Vamos a preparar rápidamente Bueno vamos a lo bueno El pan Que primero está haciendo ¿Verdad? Listo Abrimos el pancito Va la lechuga La lechuguita Como siempre la lechuga Se le puede poner otra cosa Y no puede comer Me acaba de decir La voz de la conciencia algo ¿Quién no puede comer esto? Que él no puede comer eso Dice la voz de la conciencia Lástima Porque justamente Stalin Le decía que tenía un sándwich O no, no, no Para ti Qué pena Y ahora vamos pues con A rebanar A rebanar Las rodajitas Qué belleza Por Dios Oiga Y estos sándwiches Tienen que ser preparados Previamente Con el pan Se lo tuesta Se lo tiene así El pan tiene una característica Ya desde el proveedor Es un pan tostado Netamente para sándwich Hay panes enrollados blandos Este es netamente para eso Qué rico Y ahora Al momento uno le puede poner Lechuguita O necesariamente tiene que ser Lechuga, cebollita O se le puede poner Otro tipo de Este es el sándwich tradicional Este es el tradicional De ahí vaya al gusto De la persona Pero un ratito Pero un ratito El juguito por acá Ahí no me ha dejado Ya se ha ido Ya terminó Ya terminó Sí, sí Sí, porque estamos Rebrando el orgullito Mucha fuerza le está metiendo Stalin ahí Bueno, ahora sí Comenzamos a poner El delicioso Chanchito allá Hay personas que les gusta Con pueritos, ¿no? Sí, por supuesto que sí Y hay otros que les gusta Solamente la cardecita Bueno, a mí solamente me gusta La cardecita blanca Y no necesariamente Y no necesariamente Porque sea mañoso Sino porque Me gusta Me gusta mejor Ahora, ese puerito Siempre usted le pone Ahí el puerito En la fundita Va El puerito Hay gente que quiere El puerito suave Y otros que les gusta El tostado Como este de aquí ¡Qué delicia! ¡Por Dios! ¿Cuántos años Tiene de tradición El sándwich de chancho? ¿Vos o menos? Yo creo que desde que Nací toda una vida He conocido El sándwich de chancho No sé por dónde inició Pero es una tradición De aquí De Guayaquil De la costa Claro Yo me acuerdo Que el barrio Cuba Bien puestito ahí No te petas con mi vida Desde ahí Ahora sí Vamos a terminar ¿Dónde? Ah, el juguito Dice Víctor Es que le gusta Con juguito Le gusta mojadito Es que ahí viene Y esa es una de las partes Que decíamos en antes Que es porque el pan Te queda aguado Y todo lo demás Va a depender De la cantidad Del juguito que le ponga Perfecto Entonces mientras nosotros Le vamos poniendo El liquidito ya Nos pongamos Un término medio Para que no quede tan Tan el pan Nos tenemos que ver Un pequeño corte comercial Pero ya regresamos Con más de noticias De la mañana El probando Es espectacular Por mis amigos acá Que nos acompañan el día de hoy Este para Lunita Están diciendo Lunita No venimos No venimos Así es Aquí estamos con Cecilia Por supuesto Ella es doctora ocupacional Y vamos a hablar Justamente acerca De este tema Que obviamente Está tan en boga Y que nos está pasando Factura Y ojo No solamente Como decía Isaac El tema del celular Sino que también El tema de la computadora O las tablets Doctora ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Muy buenos días Actualmente Es muy común Que tomemos malas posiciones Durante nuestro trabajo Las afectaciones más comunes Pues son las de la espalda Las del cuello Y de los miembros superiores Es muy importante Que adecuemos Nuestro puesto de trabajo Debe ser una silla cómoda ¿Sí? El ángulo de nuestras rodillas Debe ser 90 grados Muchas veces ¿Qué pasa? Que colgamos las piernas ¿Sí? Esto de aquí Trae problemas circulatorios A la larga Y afectaciones A veces nos preguntamos ¿Por qué un albañil Que carga cosas pesadas Y no tiene dolores Y una persona Que está sentada Tanto tiempo Sí Si no hace levantamientos Es porque el albañil Pues carga Pero hace descansos En cambio Una persona Que está todo el tiempo sentada Ejerce fuerza En la columna Durante tiempo Muy prolongado Abusa Digamos Del sedentarismo Podríamos hablar Exacto Ok Hablemos de la parte del cuello Cuando uno dice Uy no es que me duele aquí Es que estoy estresada Y es una mezcla de estrés Y también mala posición Inclusive con la computadora O con el celular Porque uno todo el día está así Y es verdad Trabajamos muchísimo Con el teléfono Pero ¿Cuál es la posición correcta? Hombros atrás Espalda recta El celular arriba No tú abajo ¿Cuál sería lo ideal? Porque hasta papada A veces sale Dicen por ahí Es verdad Yo les recomiendo A mis pacientes Que imaginen Que tienen un globo arriba Que les jala Entonces debemos mantener La espalda recta ¿Qué pasa? Las posiciones también Se ven influenciadas Por las emociones ¿Sí? Cuando uno tiene Un mal día en casa O un niño Que llega de la escuela Les fue mal ¿Y qué dice la mamá? Párate bien ¿Y qué hace el niño? Hace esto Pero estamos forzando Otra postura Entonces eso a la larga Que no es cómoda tampoco Que no es cómoda Genera fatiga Y el niño a la larga Va a regresar A la postura inicial Usted me contaba Que cuando ya hay dolor Hay que preocuparse Y que habían ciertos ejercicios Que inclusive Con los dedos pulgares Podríamos estar haciendo En casa Y nos va a ayudar A aliviarnos Cuénteme de esto Exacto Cuando estamos Utilizando demasiado Los teléfonos móviles Vamos a sentir fatiga En esta parte Les recomiendo Poner los dedos pulgares Sobre la palma de la mano Como cuatro Haciendo cuatro Y los dedos Abrazando el dedo pulgar Ok Si hacemos esto Y hay una molestia Significa que te está afectando Para abajo Así Para abajo Exacto ¿Debe dolerme o no? Si te duele Hay una afectación Si me duele Entonces significa Que debemos hacer Pausas activas Ah Ok Oiga Ya que está usted aquí Doctora Estoy como Rosalena Que voy a hacer una consulta Yo me he dado cuenta Y el otro día No sé si me ayuda O no sé cuál Que este dedo Por ejemplo Se me está deformando Y yo digo Que es por el celular Porque yo agarro el celular Y lo hago descansar En este dedo Miren Ya No sé si a ustedes les pasa Chequense sus deditos También Ya Entonces Uno tiene el celular Siempre sí Y mírenme el dedo ¿Sí ve cómo está deformado? Sí Mi papá me vio el otro día Y me dijo Nena ¿Qué te pasó ahí? Y yo le digo Papi Para mí esto es el celular O sea La doctora Gutiérrez Yo solita me diagnostiqué Que aquí yo tengo un hueco En este dedo Y es producto del celular Exacto Sí El peso del celular Es tan fuerte Que podría dañar Ya y hacerme deformar el dedo Exacto Por eso ahora yo recomiendo La utilización de pot sockets Que son estos dispositivos Que se pegan atrás Las cositas de aquí atrás redonditas Exacto Para poder sostener de mejor manera Saben que es muy importante también La posición de la silla Debe estar a la altura de la mesa ¿Sí? A veces ¿Qué pasa? Que tenemos una mesa muy alta Pero necesitamos que nuestro brazo Este en un ángulo de 90 grados ¿Sí? Si nuestra silla es muy pequeña Y no tenemos una ajustable Podemos utilizar almohaditas en casa Ok ¿Qué pasa cuando estamos en casa también? Estamos trabajando Por ejemplo mi esposo Que ve partidos de fútbol Muchas veces en la tablet y todo Y está totalmente así Entonces ya es un dolor de cuello La espalda Los brazos Porque está así ¿Cómo se debería realmente estar sentado? Porque a veces estás acostado Con miles de almohadas Y es peor porque estás así ¿No? Exacto Es recomendable utilizar una almohadita Para que respete las curvaturas naturales De la columna vertebral Cuando la columna vertebral Realiza movimientos Que a veces hasta nos inventamos Nos vamos para allá Va a forzar esto Y va a generar una fatiga muscular Lo ideal es utilizar una almohadita Y estar recto Cuando no hacemos esto Pues vamos a tener lumbalgia a la larga Consecuencias Muy bien doctora Muchísimas gracias por esta explicación Creo que ha sido muy útil Creo que es parte de la responsabilidad De nosotros como programa De que realmente podamos mejorar Sabemos que en la actualidad Todos tenemos siempre estos aparatos O estamos en la computadora trabajando Muchas veces inclusive hasta con las piernas Así como chinito Con la laptop ahí Terminando de trabajar Todavía hay personas que hacen Trabajos en casa Hay chicos que todavía están en escuelas virtuales En universidades virtuales Online Así que realmente es importante También pensar en nosotros Para no sentirnos tan mal O tan contracturados A veces pensamos que es el estrés Y no estamos tan estresados Sino que no tenemos la posición correcta Para que nuestro cuerpo esté bien Gracias doctora Ha sido un gusto Nos vemos en una próxima oportunidad Y que tenga un maravilloso 2024 Seguimos con Isaac Que tiene más Yo ya estoy Así es Estoy haciendo las recomendaciones De la doctora Siempre repito Ah, ok, perfecto Ahí está Señores Puedes disfrutar de la hora del snack Con el nuevo sánduche Choco-Choco La irresistible combinación De chocolate y chocolate oscuro Convertido en un snack Sánduche Choco-Choco Un mordisco con doble diversión ¿Ya lo probaste? Insisto Pingüino Por favor Mándenos unos sanduchitos Para hacer la degustación aquí Por favor Miren que yo podría hacer esto así Ya probaste el Choco-Choco Y hacer No me escuchaste 10 y 39 de la mañana Nos vamos a un pequeñísimo Corte comercial Pero ya regresamos Con más de noticias de la mañana Aquí en el primer canal de Ecuador RTS Ya venimos Así estamos iniciando este foro Y a propósito de El 28 de diciembre Como lo mencionamos Al inicio del programa El día de los inocentes Se lo llama así Y se realizan bromas A veces hasta muy pesadas Fuera y salidas de tono A veces trasreden y agreden A las personas Y esto Causa mucha risa Pero ¿De dónde es el origen? ¿Por qué se hace esto? Para eso hemos invitado hoy día A José Rincón Nuestro pastor y amigo de la casa Y también a nuestro querido amigo también El doctor, el psicólogo Samuel Mernano Que nos acompaña el día de hoy Para despejar estas dudas De lo tanto de lo terrenal Y de lo espiritual Amigos, buenos días Muy buenos días Buenos días Buenos días Buenos días José Luis También que nos acompaña el día de hoy A ver, quisiera empezar Desde la parte Desde la parte de la historia ¿No? Porque Tengo entendido que Hay un origen Maquiavélico Negro, oscuro Del origen del 28 Claro, macabro Bueno, la tradición dice El término inocentes Sale de esta expresión Que en el tiempo se le dio Santos Estoy viendo como que De adelante hacia atrás Santos inocentes Y fue cuando El rey Herodes Dio dictamen ¿Verdad? Dio la orden De asesinar a todos los niños ¿Verdad? En la época cuando Jesús nació ¿Verdad? Y por eso es que está cerca De diciembre ¿Verdad? Navidad Diciembre Nacimiento Entonces dio la orden De matar a los niños De asesinar a los niños Por el temor De que el reinado Se ha quitado Por el nuevo rey Que vendría Valga la redundancia Entonces de ahí Los niños que mueren Fueron catalogados En la historia Como santos inocentes Y a partir de allí Pues viene La humanidad A desarrollar Creo yo De una manera O tergiversar Este término ¿Por qué sucede eso Doctor Verdad? Bueno, hay que entender Ya en el siglo XVI Con este Freud Freud mencionó De la parte del inconsciente Que lleva a nivel mundial Hay un inconsciente Del cual la persona No logra digerir O manejar Por lo tanto Muchas personas Se quedan Como por ejemplo Cuando hay cierto tipo De humor Hay personas Que toman reacciones negativas Como otros Lo aplauden Hay personas Que por ejemplo Aplauden cualquier chiste Cualquier broma Pero otros En cambio Si tienen una resistencia Pero eso justamente Se dio por la parte De la parte Mental Y emocional En donde la persona Necesitaba Sentirse Con esa seguridad Personal Freud dijo Si no logra Descifrar El inconsciente Más adelante Te crea situaciones Difíciles En cualquier ambiente Donde te encuentre Y es por lo tanto Que siempre Se está hablando De manera positiva Para evitar Que se generen crisis Dentro de la familia Pero también crisis sociales Y entonces Lo primero O sea ¿Está bien o está mal Hacer una broma? Hay humor muy bueno Y su pretexto De algo bíblico Que es negativo Porque ya hablamos justamente Que nosotros Halloween No es que lo celebramos Pero algunos Lo disfrutan Porque se entretienen Entonces esto Y Halloween Todos sabemos Que es una fiesta pagana Y donde Bueno Hubo un sinnúmero de cosas De la historia Claro Y ahora también Esto es el asesinato De los niños O sea Es como que estamos Nosotros Brindando O estamos Sacando nuestras riendas De acuerdo A una situación Negativa De un asesinato Entonces Bueno yo creo que ¿Está bien o está mal? Empezando con Tu primera pregunta Si el humor Es bueno o malo Yo creería que Es muy bueno Es más Dios tiene mucho sentido El humor En la escritura Yo te comentaba Hay escenas ¿Es súper chistoso? Sí Tiene que ser Tiene que ser Tuve que ser un personaje Muy carismático Para que los niños Imagínate que los niños Querían escucharlo O sea Nadie quiere escuchar A un hombre Parco, malo, serio ¿Verdad? Bravucón Entonces Dios tiene mucho sentido El humor ¿Verdad? Es más La historia cuenta Que los mayores Los encargados Del humor ¿Verdad? O los mejores En esta rama Eran judíos Gente hebrea Los mejores Entonces yo creo que De allí A quizás Celebrar ¿Verdad? O burlarse Del desastre ajeno Y mucho más De niños Inocentes Creo que hay un gran problema Sí, un problema Porque ese problema mental En la humanidad De alegrarse Y de transmutar esto Porque vemos que una desgracia Le das la vuelta Dicen Es que hay que tomarlo Por el lado bueno Sí, pero o sea El origen de eso Es macabro O sea ¿Por qué la gente Hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa involución? ¿Por qué? Sí, efectivamente Aquí participa mucho La parte de la actitud Y de la forma De ver el mundo Por ejemplo Muchas personas Toman actitudes Negativas Ante el humor Y de por ejemplo Alguien hace un chiste Y hay personas Que están serios ¿No? Y toma esa actitud Como una resistencia Para traer Un ambiente de armonía Mira que cuando uno Está en una reunión social Y de pronto Todo están Todos fríos Están todos tenso ¿Verdad? Pero de pronto Alguien generó un humor Y todos Se conectaron Inmediatamente Hubo alguien Que se dio cuenta La importancia De la comunicación De transmitir Un humor Para romper el hielo Siempre Ese ambiente Es tan positivo Porque hay personas Por ejemplo Incluso hay gente Que están hospitalizados Y viene alguien Te dice Hola ¿Cómo estás? Uy te veo mejor Y la otra persona Dice ¿Cómo me vas a ver mejor Si estoy fregado? Pero logra una sonrisa Llega un momento La persona Le acolita A ese humor De que alguien vino Trayéndole Pero ¿Por qué lo hizo? Porque lo hizo con cariño Oye Qué gusto de verte Te doy un abrazo grande Quiero que pronto Te recupere No te olvides Que tenemos pendiente Algo Y eso genera A nivel psíquico Una actitud positiva Una actitud De ayudar De colaborar En cualquier situación En que se encuentra Ya sea Externo O a nivel interno Dentro de una familia De lo que estoy entendiendo No sé si me explico bien Es como por ejemplo Cuando uno dice Chuta Es que el día de hoy ¿Qué me voy a reír de esto? Pero ya más adelante Sí, me voy a reír Hasta de mi propia desgracia Ay sí Más o menos eso es lo que Está tratando de decir Correcto Verle el lado positivo Para tratar de Que no pese tanto Eso negativo Eso es lo que entiendo Sí, sí Porque por ejemplo La persona puede estar Rumeando la vida Todo el tiempo Las cosas son terribles Las cosas son malas Y solo conversa Las cosas negativas Pero siempre cuando Hay una persona que dice Oye vamos a hacer ¿Por qué no hacemos Una obra social? ¿Por qué no hacemos Algo positivo? ¿Por qué no hacemos acá Un poco de mimo Y hacemos alegrar Un grupo de personas? Eso genera un ambiente Sumamente bueno Positivo Y que ayuda En este caso A la conexión Con las personas Yo creo que Hablamos Tras cámaras Que la ignorancia Es atrevida Yo creo que mucha gente Ignoraba esto de aquí Yo creo que No vamos a satanizar Tampoco Las bromas El humor Sobre todo mi amigo Es el rey Es que justamente Los 28 yo casi No hago bromas Es el resto Yo no necesito El 28 para decir Y menos Pobre inocente O sea me parece Estúpido Es como Si si Está bien Es como lo del Halloween Yo tampoco celebro El Halloween Pero no tengo problema En otra fecha Disfrazarme con mis hijos Y molestar Entonces Yo creo que No vamos a satanizar Sin embargo Es importante comprender Porque al ser humano Le gusta el morbo Le gusta Entonces No caer en eso Dice la Biblia Que el tonto Ve el mal Y cae en eso El sabio ve Y es avisado Y pasa de largo Va por Exactamente Uno tiene que ser Muy sabio Muy inteligente Y saber que Todo tiene que tener un sentido El por qué Dios es el dueño del humor Pero no podemos burlarnos Del desastre ajeno Perfecto Muy bien Perfecto De acuerdo Entonces Ahí está Que quiere hacerlo Que lo hagan Que no quiere Bueno Pero ya le hemos dicho Que es lo que pasa Por qué salió Por qué surgió Los que no están Inteligenciados del tema Pues ya lo saben Así que Vamos a tomar la cosa Con La decisión La toma usted Ahí en casa Luego de que se le ha hecho Un gran preámbulo Sobre este tema Ahora si Gracias mi querido Feliz año Que querido usted Paz Feliz año Para todos ustedes Ilustrísimo Se ha ganado Un minuto más Para el 2024 Bueno ¿Quién va? Una belleza Ahora si vamos a la cocina Perfecto Está invitado Por el caso Por un sanchito De chancho Enita ¿Es en serio Tu pregunta José Luis? ¿Es en serio Tu pregunta? ¿Quién va pregunta? Bueno Bueno mis queridos amigos Quiero contarles Que aquí estamos Con este ¡Qué exitoso sándwich de chancho! Pero aquí me va a contar usted todos los horarios de atención para este feriadito de fin de año. Cuéntemelo. Bueno, nuestra atención normal es de lunes a sábados, de ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Pero para este fin de semana, incluido el domingo, hasta las siete de la noche. Perfecto. Damos el servicio de hornado, que quiere decir que si tienes tu pavito, tu chanchito, tu algo que hayas comprado... Pero los sazona también usted todo. Hacemos las dos cosas. Porque doy solo el servicio de hornado, porque hay gente que viene con su propia sazón. Entonces le agregamos la sazón y le ponemos nosotros para eso. Perfecto. La sazón y la lila. La lila, por supuesto. Ok, redes, arroba o Facebook. Estamos como Ricos Sándwiches en Facebook, Ricos Sándwiches de la Garzota en Instagram. Y nuestra página web que se llama ricosandwiches.com y en donde van a ver los productos y podrán hacer las compras directamente en línea para poderlas atender. Perfecto. Muy bien, entonces, hoy está de cumpleaños el señor Ulteano Farías. Así que, Ulteano Farías. Así que, feliz cumpleaños para él. ¡Ahí está! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y es parte de su familia y sus nietos. Que lo quieren muchísimo al abuelito y al suegro también. Así que, feliz cumpleaños, por supuesto, para don Ulteano. Que lo celebre y que lo disfrute con su familia. Bueno. ¡Ah! ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¡Ay, no! Todavía no. No, por favor. ¡Son los docentes! ¡Ah! ¡Tenemos nuestro videíto el fin de año! ¡Es verdad, mi Dios! ¡Bien! ¿Y el fin de año? Entonces, no, mañana es viernes, el fin de año. Vamos a ver el videíto. Que ese 2024 venga cargado de buenas noticias, que ese trabajo y ese emprendimiento que tanto quieres se cumpla. Pero eso sí, que tengas la fuerza, la tenacidad, el amor y la resiliencia para poder sobrellevar cualquier obstáculo. Este nuevo año deseo para ti y los tuyos, el regalo más importante de toda la vida, es la salud. Que Dios derrame bendiciones en cada uno de ustedes y que aprendamos a valorar a nuestras familias, nuestros seres queridos, amarlos, respetarlos y perdonarlos. Son los sinceros deseos de José Luis Arevalo, el bacán del gol y feliz 2024. Que este 2024 esté lleno de buenas noticias, que el miedo no nos paralice y por supuesto todos queremos días mejores para nuestra nación. Gracias por acompañarnos, esperamos su fiel sintonía para el próximo año. No busquen la abundancia en el exterior porque está en nuestro corazón. Que este 2024 sea un año abundante en prosperidad y bendiciones. Y que se sientan afortunados y sobre todo agradecidos por lo que son y por lo que obtienen. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz año nuevo, mejores días, eso es lo que me... Que este nuevo año trabajemos juntos por un país mejor, menos críticas y más acciones. Y que todos los sueños se conviertan en objetivos alcanzados. Un buen 2024 solo depende de nosotros y de nuestras ganas de lograrlo. Feliz 2024. Tal vez este año todo lo que viviste no fue lo mejor para ti, pero estoy segura que te hizo mucho más fuerte. Recuerda, todas las vicisitudes que tú pasas tienen un propósito, sea lo negativo o lo positivo. Por eso, este año yo te deseo que cumplas todas las metas y anhelos que hay dentro de tu corazón. Y recuerda que la verdadera luz vive dentro de ti. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Ahí está el equipo completo de Noticias de la Mañana. Señoras y señores, a pocos días de cerrar, por supuesto, este 2023 deseándoles a todos lo mejor, pero lo mejor del mundo. Mañana sí tenemos programa, estaremos disfrutando con ustedes el cierre de este último viernes junto a ustedes aquí a las 9 y media de la mañana. Vamos a compartir nuestro brindis y, por supuesto, la quema del monigote el día de mañana. Así que los esperamos a las 9 y media en punto para despedir el año con Noticias de la Mañana. ¿Verdad, chicos? Sí, sin peloteino. Vamos a tener peloteino más adelante. No, verdad. Gracias a Ricos Sandwiches. Gracias, de verdad. Ha estado muy, muy rico. José Luis puede dar fe. Yo he comido unos cuantas chanchitos, pero José Luis sí se comió un sanduchito entero, ¿verdad? Y usted se comió uno enterito. Está que molesta. Está nerviosa, ya. No, está pelando con la pistola, está atrás. Pero Marcela no lo reta, solo retamos el lunes. Gracias, mi amiga. Delito. Porque la vida se asusta por esta pistola. El Sandwich se asusta con la pistola del anivote. Y es una muy buena opción también ahí para que se peguen sus sanduchitos respectivos, ¿verdad? ¿Qué dice el productor? Así es. Que Stanley que tiene las puertas abiertas del programa para que pueda venir cuando él quiera y que muchos éxitos y le vaya súper bien en el 2024. Muchas gracias por la invitación. Estamos para aquí. ¡Chau, Lola, Lola, Lola! ¡Chau, Lola, Lola! ¡Chau, Lola! ¡Chau, qué fuiste! ¡Ah, qué muero! ¡Nosotros lo hagan en el 2022, se para el ronó de Milo Anelé. ¡Mañana para un programa especial último programa del año! ¡Aquí hay noticias de la verdad! ¡Chau! ¡Chau, Lola, Lola, Lola! ¡Chau! ¡Chau!